Hola amigos del canal, ¿cómo están? Esperando que estén muy bien, les tengo este tremendo video hoy día donde vamos a hablar de palancas para máquinas arcade. En este caso no soy ningún experto, tampoco he tenido la posibilidad de probarlas todas, pero tengo un par de palancas aquí que les gustaría mostrarles y sobre todo a la gente que busca armar su propio arcade casero y darle la oportunidad entonces de entender un poquito de qué se trata una palanca arcade y cómo funcionan y en el fondo cuáles son las buenas y cuáles son las más o menos, y eso va a depender entonces del gusto tuyo, de las cosas que tengamos también accesibles, ya que no solamente estamos hablando en el plano digital, estamos hablando que también hay algunas sorpresas por ahí con palancas que pueden ser ambas análogas y digitales, como hay bastantes juegos análogos en arcade, en mame o llámalo jugar a una consola como Playstation, Dreamcast, cualquier emulador que te dé la posibilidad de un movimiento análogo, entonces hay una también respuesta para eso, sin mencionar juegos de simulación de PC, etc. Así que bueno, vamos a hablar aquí de la primera palanca, esta palanca recién la obtuve hoy día, me llegó, y supuestamente es una réplica de una hub, ya, en cuanto a la construcción está bastante bien, se nota por aquí nomás, de repente noté la otra palanca, así como en los pliegues de aquí, como que le sobra un pulpelito de plástico, ya, pero está bastante bien hecha, y lo interesante es que venía con un restrictor circular, el cual le apliqué aquí, y también la opción de uno cuadrado, lo cual me parece bien interesante, no sé si todas las palancas estas vendrán así, por lo menos yo no tengo experiencia, así que esta palanca viene con sus propios microswitches, y son microswitches que se llaman Leaf, eso quiere decir básicamente tipo pluma, que es este fierrito de ahí, entonces que va a activar el microswitch, cuando hace contacto, ya, los otros microswitches, por ejemplo de botón, no necesariamente van a tener eso, básicamente es por el movimiento, entonces esa es una opción, palanca, yo, como les digo, recién la obtuve, la vamos a probar de ahí, vamos a hacer un pequeñito review, pero se me ocurre ya, con la experiencia que tengo, que va a ser una palanca bastante decente para el precio, y estas no sé cuándo empezaron a salir, pero aquí en Chile, en el mercado, las pillé por un buen precio, pillé un pack, y lo compré porque alguien me pidió que le armara un joystick, ya, así que también les voy a aprovechar de mostrar cómo es el proceso, en este caso este joystick de acá, me voy a desviar un poquito del tema, pero está hecho con una madera bastante gruesa y bastante pesada, por ende va a ser un joystick bastante rígido, ya, tiene una muy buena construcción, ya, por lo tanto también es bastante pesado, en el caso que se vaya a mojar en algún momento, por algún motivo, algún derrame, no se va a inflar, como se infla, por ejemplo, el famoso trupán, ya, bueno, volviendo al tema entonces, este joystick de acá es muy interesante, pareciera ser un joystick chino de estos Boiluan, Boilan, no sé, bueno, ustedes saben lo que les digo, que es el típico que ponen en el arcade más casero, ya, que es el joystick más barato que hay, pero no, este es un joystick Ultimark, y te da la oportunidad de tener tu joystick en 8 vías, que son arriba, abajo y los diagonales, o con un sistema donde tú aplastas el joystick hacia abajo y giras, se activa este asunto de acá y la palanca te queda entonces en 4 vías, para jugar juegos como Pac-Man, Tetris, juegos que las requieran, fíjense que es bastante interesante porque el joystick funciona bastante bien. ¿Cuál es el problema de este joystick? Para juegos, por ejemplo, Mortal Kombat Street Fighter, es muy corto, muy corto, entonces, le pueden agarrar el vuelo, sí, y si se pican jugando, también, si se enojan, pero no va a ser tan cómodo y tan fácil hacer circulares como un joystick como este, que es común y corriente, sin compararlo a un joystick Hub Competition, por ejemplo, o el Rey de los Reyes, una palanca Il, ¿cómo le llaman a esa? La Eurostick se llama, Eurostick, ¿ya? Entonces, esta palanca, sí, bastante, pero para juegos, digamos, más básicos, para peleas, no, no se las recomiendo para nada. Y después tenemos esta palanca de acá, que es la que yo les decía que también es una palanca Ultimark, que creo que se llama la Ultimark 360. La compré hace muchos años ya y todavía me ha durado bastante, esta es bastante buena. Este joystick es el que yo les hablaba, básicamente, que es un joystick digital y análogo a la vez. Y lo interesante es que tú lo puedes programar, viene con un software programable, donde puedes poner el joystick, incluso, si te llega, lo quieres ocupar como mouse, lo puedes ocupar como mouse, en el caso de una máquina arcade, o simplemente te quedas sin mouse en algún momento, como me pasó a mí. Así que esa es la gracia de este joystick. Es un joystick bien interesante, obviamente no tiene microswitches, lo que pasa es que tiene un sistema que se llama Hall, y básicamente es un imán, ¿ya? que al moverse genera más o menos tensión, se me ocurre, yo no soy ningún electrónico, pero más o menos impulso o electricidad o lo que sea. Entonces, eso permite crear una detección de ese movimiento, el cual se manda por una señal por aquí, esta tarjeta, y sale a un USB. Lo interesante de este joystick es la programación. Dos vías, cuatro vías, ocho vías, cuatro vías en diagonal para jugar Q-Bert, y después tienes análogo, y el modo mouse también. Lo recomiendo para jugar Street Fighter Mortal Kombat, sí a una persona que es, digamos, que va a jugar en su casa, piola, de repente ya un poco en línea. Lo recomiendo para un jugador más pro, no, absolutamente no. No, no se siente, por ejemplo, para, ¿cómo se llama?, Mortal Kombat, para tirar el lazo con, ¿cómo se llama?, con Scorpion, o el látigo, como quieran llamarlo, bueno, no es un látigo, ustedes me entienden. Al mover los dos para atrás con este joystick, la captación es un poco difícil, en comparación a un joystick como este, o como este, donde tú sientes que suena el microswitch, en este caso no suena el microswitch. Vamos a pasar a, en este caso, la creme de la creme, ¿ya? Este joystick de acá es un joystick hub, recuerdo que creo que es 360, ¿ya? Creo que he contado la historia antes de este joystick, no sé si tan, digamos, creo que brevemente, pero les voy a explicar básicamente de qué se trata. Lo compré más o menos, yo creo, unos 10 años atrás, estamos en el 2020, y es un joystick, pero fuera de serie, les digo, es, pero increíble. Lo interesante de este joystick es que, bueno, primero la calidad se nota, en comparación a cómo se siente este joystick, a estos de acá, digamos, en cuanto a la calidad, se nota al tiro que esta es una calidad un poco superior, un plástico un poco más, no sé cómo, de mejor calidad industrial. Lo mismo pasa con esto, con el guardapolvo. Si lo comparamos con estos guardapolvos de acá, chino, estos son un chiste, se nota, incluso hasta falta como pulirlos, ¿ya? Bueno, ahora, cuando yo compré este joystick, pagué más o menos como unos 85, 90 dólares por él, estamos hablando de 10 años atrás, así que es un joystick bien caro, ya no lo fabrican, ya no lo, digamos, ya no se vende directamente. Creo que vendían las piezas, por lo que yo pude chiquiar hace unos años, pero ya no se hace, así que tengo conmigo una pieza de colección con este joystick. Para que lo vean, miren, ahí está, vamos a enfocar bien la marca HUB, una belleza, esto es como tener un Ferrari, ¿eh? Pero el Ferrari del arcade, un poco más pobre. Bueno, amigos, no, ahí está, entonces, HUB, Controls, dice, patentado, y lo interesante de este joystick, ahora, no es llegar y conectar. Bueno, aquí están los terminales, arriba, abajo, bla, 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 izquierda, derecha, y tienen que conectarlo, entonces, a una fuente de 5 voltios. Si no conectan a una fuente de 5 voltios, el joystick no va a funcionar, ¿ya? Así que, gracias a Dios, la interfase que yo tengo, que es un iPad 2, sí me permite, entonces, tener la conexión de 5 voltios, que está ahí, tuve mucha suerte. Así que, he tenido la oportunidad de ocupar este joystick ya más o menos 10, 9, 10 años, y es una maravilla, es una maravilla. Y, eh, si ustedes cuidan sus cosas y mantienen sus cosas bien, es, ¿qué les puedo decir? Es, a prueba de bala. Y, lo interesante, miren, cero sonido, suena un poquito, tal vez, el, el resorte, pero es un joystick muy, muy, o sea, yo, la gente que, eh, viene a jugar acá, de repente juegan capos del, no sé, por el Mortal Kombat, Street Fighter, con esta palanca, 10 veces que hagas un círculo, para una bola, o que trates de hacer un Hadouken, te va a salir las 10 veces. Es increíble. Y, conectado a una buena interfase también, eh, ayuda bastante. Por lo menos, la experiencia que yo he tenido con el iPad 2, es fuera de serie. Así que, esta es la creme de la creme, pues, chicos, obviamente que está un poquito sucio, eh, tal vez le hace falta un poco de, de limpieza. Pero también, bueno, este joystick yo voy a trabajar en él, ya que me llegó un, eh, T-Molding muy bonito, ¿ya? De un color rojo, vermellón, muy parecido a este, pero no, este, este no es un T-Molding, obviamente, de Arcade, no sé si se nota que es un T-Molding plano, ¿ya? Entonces, voy a aprovechar de trabajar también con el T-Molding que compré para enchular mi máquina, jeje, ya que, está, eh, yo siento que le faltan, obviamente, terminaciones. Eh, siempre he querido, por ejemplo, trabajar aquí en el, en el lado de la máquina, cosa de ponerle algunos vinilos, algo, o un vinilo grande, cosa que se vea un poco más. Que llame la atención, ustedes entenderán que las cosas entran por la vista, eh, sobre todo con este, este tipo de máquinas que, en realidad, eh, son una belleza, eh, son una belleza, eh, son una, bueno, para los fanáticos ahí de los, jeje, de los juegos y más allá también de las, de las líneas y todas esas, son máquinas que son bonitas. Ahora, obviamente, esta es una máquina casera, no la vamos a comparar con una Mortal Kombat, pero, eh, llaman mucho la atención cuando la gente llega a tu casa, digamos, y no saben que tienes una máquina, o algún vecino, o amigo, llama harta la atención, como decir, oh, tienes una máquina en tu casa. Así es que, a la gente que está, digamos, con ganas de tener una máquina, vayan por ellos, son, eh, máquinas que te pueden entretener bastante, en, en una fiesta, en un carrete, en un cumpleaños, o los fines de semana. Eh, a todo el mundo le gusta un juego, eh, no todo el mundo tiene que tener el, digamos, el amor por lo gamer, pero, te aseguro que toda persona, de repente, te va a decir, sí, me gusta este juego, llámalo, de lo ultra antiguo Pac-Man, o hasta, de repente, lo más moderno, ya, eh, Angry Birds, o, no sé, pues Tetris, todo el mundo tiene por ahí un regalón, eh, nosotros somos, digamos, eh, estamos en el lado opuesto, pues somos gente que nos gusta mucho el hobby, y, etc. Eh, otra cosa interesante que les puedo contar, eh, ya pasando otro tema, así, como para cerrar, pero, estos botones de acá, son botones hub, que yo compré también, compré, como les digo, hace unos 9, 10 años, y, tú, al tocarlo, se nota, digamos, la calidad del plástico, no sé, no sé cómo explicarles, pero, puede que sea, un, que tenga un gramaje un poquito más alto, en comparación, al hub, eh, que yo compré aquí, chino, un botón, que se siente distinto, se siente, mira, este botón se siente mucho más corto, el viaje es mucho más corto, ahora, eso no necesariamente es malo, eh, lo que tenemos que tener siempre en cuenta con los botones, para la gente, nuevamente, que quiera armarse una máquina, no entienda, es que no importa tanto el botón, sí, digamos, importa algo, pero, el micro switch, es lo más importante, ya, eh, con un micro switch genérico, te va a quedar un botón duro de apretar, al jugar, tal vez te acostumbres con, la adrenalina y todo el cuento, claro, entretenido, pero, si quieres más precisión, obviamente, un mejor micro switch, ya, estamos hablando, de, un micro switch cherry, por ejemplo, que son, digamos, los más populares, deben haber más, yo, no, no los conozco, en realidad, pero, los cherry que yo tengo, que están en esta máquina de acá, son, una delicia, aunque es un botón, como se nota, un poco más largo el viaje, eh, este es el botón original, el botón, Street Fighter, Mortal Kombat, y, dale despacito a este botón, apriétalo de aquí, de al lado, o sea, no, no exactamente en el centro, y el botón va a funcionar igual, eh, botones muy rápidos para jugar, por ejemplo, track and field, o, la gente, incluso, que juega emulador, y de repente dice, oh, puta, quiero jugar, no sé, pues, el, ¿cómo se llama este juego? el decathlon, cambio los controles acá, con el emulador, y, puedes correr bastante rápido, así que, buenos botones, aquí yo tengo otro micro switch, que suena distinto, mira, suena más fuerte, porque es el micro switch chino, ya, ahora los cambié ahí, porque estos botones de Coinstar, da lo mismo que tengan un micro switch suave, pero, los botones aquí que tengo para flipper, o pinball, como les llaman, los tengo con un micro switch, eh, suavecito, mmm, y tengo un botón, aquí también, que un poco, ocupo de repente para, eh, juegos de flipper, no se nota mucho, bueno, disculpen, pero también tiene un micro switch suave, igual que estos de acá, así que, eso es lo más importante, amigos, entonces, cuando se armen una máquina, investiguen bien, no lleguen y compren, no sé, por Aliexpress, y pidan ahí todo chino, porque, eh, se pueden llevar una decepción, o, después van a comparar una máquina que tenga unos buenos micro switch, botones, o palanca, y van a decir, pucha, me hubiera gustado saber un poco más, porque yo quiero esa, esa palanca, mmm, así que, con esto, vamos cerrando, entonces, el capítulo de hoy, que ya se extendió un poco, mmm, y, eh, cualquier duda, consulta, respecto a estas palancas, me la pueden hacer llegar, directo aquí al, al canal, eh, hay un link también, para la página que tengo en Facebook, ya, así que la gente que quiera visitar, estoy posteando pequeñitas cosas, de repente, pero la página está activa, mmm, así que, con eso, amigos, me despido por ahora, mañana ya vamos a hacer, ojalá, un poquito de grabación, en el trabajo que es armar el joystick, porque ahora solamente los botones están sobrepuestos, ya, eh, y vamos a armar, eh, el, este joystick juntos, ya, lo pensaba para este joystick venderlo, lo tengo yo ofrecido, y vamos a hablar, entonces, eh, de qué, cómo, y qué es lo mejor para poder armar un joystick, para dos jugadores, mmm, tuve la oportunidad ya de armar este, así que les puedo, digamos, sugerir, o, cómo se llama, indicar, aunque los modelos son un poquito distintos, a este se va a ver bastante bien, con un buen vinilo, ténganlo por seguro, se va a ver bonito este joystick, mmm, bueno, amigos, saludos, abrazos, gracias por, eh, digamos, eh, su preferencia, aunque no he tenido muchas visitas, obviamente, porque han pasado ya tres años de que no grabo videos, pero, yo sé que de a poco la gente va a ir picando, y sobre todo la gente que está en arcade adictos también, que hay mucha gente que quiere empezar, o le pican las manos por jugar en su casa, así que, para ellos este video, cuídense mucho, que estén muy bien, nos vemos en la próxima, chao.